Ellos amenazan a los candidatos del Centro Democrático en lejanías, llenan al país de coca, de extorsión, regresan a municipios de donde habían sido desalojados, son responsables del microtráfico que llega a las ciudades a asediar colegios y escuelas, pero ellos son los que le exigen al gobierno, en toda la elección al gobierno que no puede fumigar, le exigen al gobierno que no puede seguir enfrentando a los terroristas, le exigen al gobierno que no puede martear, le exigen al gobierno la vida para ver, entonces le están diciendo al gobierno que les entregue definitivamente el país. ¿No es una declaratoria de tregua, sino un tregua de exigencias? Es un ultimátum de entrega del gobierno con un guantecito de tregua acomodada.